Parece que es interesante que charlemos sobre toda la situación global del sistema universitario, del sistema de ciencia y técnica que hoy en día hay que leerlo a la luz de los presupuestos que ejecuta la Nación. Bueno, el tema presupuestario es un tema que es central acá porque de alguna manera el presupuesto nacional siempre es el mensaje que da un gobierno en cuanto a qué va a priorizar y qué no va a priorizar. Nosotros vamos a caer de unos 2.000 millones de dólares a unos 1.200 millones de dólares de inversiones en ciencia y técnica puestos en moneda dura. El CONICET ejecutaba, caso específico del CONICET, ejecutaba entre 560 y 600 millones de dólares y vamos a llegar a 425. O sea que el recorte es significativo en el INTA, en el INTI, en el SENASA y aparte operamos con menos personal. El INTA no renovó el personal, por ejemplo. Desde que asumió el gobierno de Macri, todas las vacantes no se recuperaron, no se volvieron a reemplazar. O sea que este año van a trabajar con 800 técnicos menos. El SENASA con 400, parte despedido. El INTI con 250, despedido. El caso del CONICET con 100 investigadores menos, no designados, porque se incorporó gente pero no se la designa. En ese contexto, ¿de qué se trata el proyecto en el cual está trabajando el financiamiento de la ciencia y técnica? Nosotros estamos impulsando el proyecto del senador Perotti. El senador Perotti logró media sanción en la Cámara de Senadores el año pasado, en agosto. Ahí tuvo una votación muy favorable, 39 votos a favor, 9 votos en contra, de parte del oficialismo, pero toda la oposición se juntó porque entendía que no podíamos discontinuar las políticas de Estado, tal cual se habían comprometido. El proyecto en sí, lo que pretende es pasar de un 0,35 que invierte el Estado, ojo que nosotros siempre hablamos de un 0,5, 0,6, pero eso es analizando los salarios de la universidad que no están puestos ahí y hay que agregar ahí la inversión privada. Pero lo que pone el Estado en sí en la función de ciencia y técnica es un 0,35. La idea del senador Perotti era llevarlo al 3% del PBI en el año 2030. Eso implicaba una suba más o menos del 0,2% anual. Y este año, si de haberse cumplido la ley, hubiera tenido sanción en diputados, no hubiéramos tenido ningún problema porque hubiera habido 12.000 millones más, porque hubiéramos pasado del 0,35 a un 0,52 más o menos. ¿Qué sucede? El proyecto está ya en la comisión, está en diputados, pero está en la comisión de presupuesto. Y el presidente de la comisión de diputados, que es el diputado de La Espina, por la provincia de Santa Fe, no lo trata. Como no lo trata, es imposible avanzar con el proyecto del senador Perotti, pero sí fuertemente la comisión de ciencia y técnica, a la cual soy parte, estamos impulsando el proyecto de Perotti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!